Buenas, buenas, soy Crazy Show, queriendo un apetito de hacer se inscribí y en el día de hoy continuamos desde donde lo dejamos en la episodio anterior Episodio en el cual vimos el prólogo de lo que es la historia de Altair, el primer asesino que vamos a ver en esta saga Y wow, me está encantando, estoy grabando de corrido porque no saben el vicio que me voy a pegar con todo esto Recuerdo que por ahí había interacción y por acá nos podemos duchar me parece Me ven por las cámaras, mejor no me ducho ahora Vamos a ver, ahora sí que sí, pulsa cualquier botón para empezar Uy, 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 que puedo ver que hablan de mí ¿Vamos? A mí tampoco me gusta que intente matarlo, eso también tiene un nombre y creo que es estupidez Lucy, no es decisión mía, yo me muestro el plazo, pero soy lo bastante sensato para no desafiarles ¿A quién no quieren desafiar? Por eso no hay tiempo para andar con sutilezas Si le presiona demasiado, se te hagan y no tendremos nada Ahora no tenemos nada Lástima que no hay subtítulos Solo te falta un poco de fe Falta fe Pero quiero que pienses en cómo mejorar su resistencia No podemos pararnos cada vez que ves monzuda Ya es bastante malo tener que vagar por todos esos recuerdos inútiles Haré lo que pueda Uy, 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 yo me estaba bañando, estaba echándome una caquita Sí Pasamos, ahora sí Aquí hay botón para empezar Ni siquiera me puedo cambiar de ropa No me puedo cambiar de ropa Estas son las interacciones que quería ver Fuera de cámaras, pero después dije No, seguramente hay algo importante y me lo salto por estar viendo las cosas En momentos inoportunos, por decirlo de alguna forma Eh, ¿puedo pasar a charlar con ustedes o no? Sí, hola, buenas Hemos terminado por hoy, señor Miles Les sugiero que vuelva a su cuarto y descanse Y no me decís nada ¿Puedo pasar? No me dejan pasar por ahí A lo mejor al otro cuarto puedo pasar No puedo correr, lo digo desde ya Empezamos en una parte medio tranquila Por decirlo de alguna forma Primero el tutorial, ahora esto Ya más adelante tendremos la parte de gameplay per se Pero tenemos un episodio muy largo Si no, de una hora iba a ser Así que por ahora continuamos por esta parte Y vamos a ver Por acá sí que podemos pasar Estamos habilitados Tengo que descansar y pegarme una duchita Me imagino Oye, me acaban de encerrar ¿Los de su abuela? ¿Me encierran nomás? Bueno, me puedo duchar me imagino, ¿no? Es que en todos los juegos me gusta ducharme No sé por qué, es un pequeño toque A ver Me deja hacer nada Solamente me ven ¿Me puedo echar una caquita? No, no puedo echarme una caquita Por acá tampoco se puede hacer nada de vuelta Estoy revisando más que nada No, definitivamente lo que hay que hacer es descansar El libro Vamos a ver el libro Que a lo mejor tiene recuerdos No, solamente podemos descansar Nos dormimos Y ya está Vamos a esperar al siguiente día Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uy, va ¿Qué eran esos símbolos? A la mañana siguiente Señor, déjeme dormir Es un poco siniestro despertarse Y encontrarle a usted a mi lado ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre Ahora arriba Tenemos mucho trabajo Ah, ¿y a quién tendré que matar hoy? No sea tan arrogante La idea de sus antepasados era casi correcta, señor Miles Si con las muertes de unos pocos Que además eran malvados Se podía salvar la vida a varios miles Bueno Era un sacrificio razonable ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos Por usar una analogía manida La corrupción se parece al cáncer Si extirpas el tumor Pero no tratas la causa Pues, como mucho, estás ganando tiempo No se pueden hacer cambios de verdad Sin una intervención completa, global y sistémica Quimio para el pueblo Educación Reeducación Para ser más exactos Pero no es fácil Ideas turbias tiene el doctor, ¿eh? A ver si adivino Usted tiene una solución mejor Cuéntemela Es largo de contar ¿Se dan cuenta que tienen el mismo peinado? ¿Cómo se nota que no modelaban mucho los personajes? A ver Vamos a ver Normal Es 2007 Que se entienda Uno de los primeros juegos de Play 3 Segundo Entendido Eh, ¿me puedo meter al Animus o todavía no, doctor? Ah, sí, sí que puedo No puedo hablar con nadie más Es que antes en estas partes había interacciones No sé si no habrá ahora Porque es justo el principio del juego Probablemente sea eso Nada, bueno Interactuamos con el Animus Dejo de darme con volverías Eh, ¿dónde tengo que ponerme exactamente? Que recién vi Ok Nos metemos al Animus Recicla la interacción Perfecto Y nos volvemos a meter Qué locura, eh Qué locura Ok, nos metemos Continuamos Eh Cargar última memoria Perfecto Y ahora sí que sí Empezamos el gameplay Y por fin Después de 10 minutos de relleno Ahí me estaban dando un pequeño tip ¿Vivo? ¿Cómo que estoy? Pero te vi a cuchillarme Y sentí la muerte Viste lo que yo quería que vieras Después has dormido el sueño de la muerte Del útero Al despertar También has renacido ¿Con qué fin? Aún recuerdas al Tair Está muy fuerte la música Pido mil disculpas Estos son episodios piloto Ido Vamos a bajar Volumen de efecto No, volumen de la música Ahí me parece que está bien En 6 Porque si no siento Que están muy fuertes Por la paz Ante todo Sí Ante todo No basta con abolir La violencia Que el hombre comete Contra otros Espero que se escuchen bien Las voces También está la paz interior Sin la una No puedes tener la otra Eso es lo que dicen Porque es así Tú, hijo mío No has hallado La paz interior Muestras los peores síntomas Eres arrogante Y confiado No eres tú Que nada es verdad Y que todo está permitido Tú no entiendes El auténtico significado De la frase Hijo mío No te otorga libertad Para hacer lo que quieras Ese conocimiento Debe guiar tus sentidos Pero tú careces De esa sabiduría Entonces ¿Qué va a ser de mí? Debería matarte Por el dolor Que nos has causado Malik piensa Que es lo justo Tu vida a cambio De la de su hermano Pero no le existe Pero eso sería Desperdiciar mi tiempo Y tu talento Verás que se te ha privado De tus posesiones Y también de tu rango Serás un novicio Empezarás de nuevo Como en el día En que te uniste A nuestra orden Te ofrezco La posibilidad De redimirte Debes ganarte otra vez Tu ingreso En la hermandad Red Dead Assassin Primero debes demostrar Que recuerdas Como ser un asesino Ok Tengo que matar a alguien No Todavía no Para empezar Volverás a ser un aprendiz No entiendo ¿Por qué? Otros te marcaban El objetivo Pero se acabó Desde ahora Rastrearás tus objetivos Si es tu voluntad Lo es Entonces dime ¿Qué debo hacer? Tenemos un traidor Alguien ha ayudado A Roberto de Sable Uno de los nuestros Debes encontrarle Y traerle aquí Para interrogarle ¿Qué más sabes Sobre ese traidor? Ah De eso se trata No te diré Nada más El resto Es cosa tuya Ok Hay que buscar al traidor Ya no tenemos Mucha barra de vida De hecho La recortaron Uff Perdimos todo Perdimos Todo No podemos Contraatacar No podemos Uy No podemos Empujar No podemos Agarrarnos a salientes No podemos Zafarnos No podemos Uy Loco Me sacaron Todas las skills Esto es como El God of War 2 ¿Se acuerdan? Que nos daban todo Y después nos sacaban todo Uy 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 Veo ahí Ah Coleccionable Coleccionable Dame 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 Coleccionable Estandarte de Masiaf Uff Me voy a perder 20 años Buscando los coleccionables No importa que no haya logro Los Asas Inscript Se completan al 100% Loco Así lleven 4000 horas Mira No los completo todos Pero no importa No importa Uff Que lindo Volver a los orígenes Oh Veo otro estandarte de Masiaf Allá Por acá arriba Seguro que hay un par más No quiero jugar con una guía Bajo el brazo Pero de seguro Que me tomo mi tiempo Para encontrar Todos los estandartes Perdón señor Vamos a ver Quiero Estamos en mundo abierto ¿No? Otro estandarte Por acá no veo más Va loco O sea Si quieren ver a alguien Que haga un speedrun Del Assassin's Creed Soy la persona incorrecta Porque esta vez Le voy a tomar Todo el tiempo del mundo Para poder ver las cosas Que hay por acá Justo estuvimos en esta zona No veo nada muy importante Ya como les digo Fuera de cámaras Me pondré a ver Todos los estandartes Que pueda encontrar Uy va Casi me mato Bajamos ahí Rapidín 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 Nos soltamos Perfecto Y ahora si Vamos al punto de misión No veo que haya más estandartes Así que me quedo tranquilo Soltamos acá Soltamos ahí Perfecto Nos vamos corriendo Adiós Muy buenas No, no le hago daño a nadie Hola, ¿qué tal? La pasea contigo, Altair Estás en mi camino Sí Almualín me ha pedido Que te ayude Y te recuerde Cómo cazar a una presa Ya sé hacerlo Me da igual No pienso desobedecerlo Pues date prisa Un hashish Dispone de muchas herramientas Ya lo sé Podemos espiar Hurtar objetos O usar la violencia Para intimidar Veo que te acuerdas Pues ahora Deja que vaya a averiguar Lo que pueda Cerca de ese traidor Bien Empieza en el mercado del pueblo Donde vimos por primera vez Al traidor ¿Tú sabes quién es? Quizá Pues dime cómo se llama Y acabemos con esto Ese no es el procedimiento Ah Vete Recuerda Empieza a investigar En el mercado del pueblo Ok En el mercado del pueblo Hay que encontrar Al victimario Por allá tiene que ser Pero quiero ver Podríamos haber saltado Por ahí también Es que hay muchas posibilidades Es un mundo gigantesco Para el año En que salió esta cosa Vamos ahí No me quiero hacer daño No me quiero hacer daño Adiós Muy buenas Alguien debería pararle Antes de que... No me va a parar nadie Uy 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 Otro estandarte de estos ¿Saben qué? Los que están acá en el pueblo Quiero ver una cosa ¿Puedo ver mapa? Ah si puedo ver mapa Ok Esta zona tiene que ser accesible ¿Verdad? Si Si que lo es Ok Entonces No voy a agarrar Los mapas Esencialmente porque me da cosa Después cuando esté buscándolos Estar 20 años Buscándolos justamente Así que lo que haré Es tomármelo con calma No voy a agarrar Cada estandarte que vea Pero si que voy a buscarlos Más adelante Con una buena guía Como tiene que ser Porque los Assassin's Creed Llevan tiempo En encontrar todas estas cosas Así que vamos a aprovechar Que alguien más ya los encontró Y los voy a hacer Fuera de cámara Esto Creo que se puede entrar después ¿No? Imaginan que estoy metiendo la pata Y no se puede más adelante volver Es que eso ya no me lo acuerdo Disgoneo Me voy a sentar acá Luchamos No, no pasa nada No estoy haciendo nada Hay muchos estandartes sueltos ¿Eh? Dentro de un banco cercano Por ahí Escuchamos Yo lo he visto Masun abrió la puerta Y dejó entrar a los templarios Debes contárselo a Almualim No puedo Masun no actuó solo Masun Alguien de la fortaleza le ayudó ¿Por qué dices eso? Porque se escribe con alguien de dentro El cestero es quien lleva las cartas Esa no es razón para no hablar Ah Pero el cestero le entregó una carta justo antes del ataque Seguro que traía la orden de abrir la puerta O sea que nos traicionaron Que confiese el nombre del cómplice Se ha escondido Supongo que por miedo haberse involucrado Seguro que está en una de sus cestas Ok Ya sabemos donde está Encuentra el cestero Vamos a ver Me está empezando a dar un poco de paranoia El hecho de que no sé Si vaya a encontrar todos Así que Me imagino que se los puede conseguir Más adelante No creo que te hagan Buscar todos los estandartes Hacia el principio Eh no Esto no Vamos a ver Es que estoy ya dudando No vaya a ser que me pierda los coleccionables No sé si dan cosas Pero yo los quiero tener Los haces increíble Me gusta completarlos al 100% Y eso Porque hablo del Odyssey Del Valhalla El 1 creo que no lo completé al 100% Porque Voy a confesarlo Lo tenía pirata Ahora está comprado Como Dios manda Aproveché los descuentos En la Ubisoft Store Y los compré Voy por acá Corremos Hecho Por acá tiene que haber alguien Hurto ¿Cómo hurtamos? Activar el hurto Por favor Solo uno Lo hemos perdido todo en el ataque Y no tengo sitio Para guardar el grano Yo Estoy ocupado No puedo ¿Es por esa carta? ¿Qué carta? La que has recibido Hace un momento ¿Problemas? No sé ¿De qué me estás hablando? Mira Veré qué puedo hacer Pero ahora Necesito estar solas Vuelve más tarde Como quieras Que hay que robarle ¿No? Vamos a continuar Mezclándonos Mientras alguien anda Mezclándome Eso me imagino Que no puedo Adiós Qué fácil ¿No? Adiós No vieste o nada De verdad Si te roban No vas a buscar ¿Qué pasó? Un poco realista Eso eh Un poco realista Un poco realista 2007 2007 Vamos por acá A ver qué encontramos Imagino que más adelante Puedo volver a este pueblo Porque si no Me va a dar un toque gigantesco Al saber que hay Veinte estandartes acá Eso lo tengo Tres A ver Vamos corriendo Adiós Salto de fe Ahora sí Vamos por acá corriendo Corremos por ahí Como que a veces Los FPS Explotan ¿No? Uy interrogatorio Quiero haber destruido Este sueño El ataque de hoy Ha sido el primero Habrá más Hasta que os arrepintáis Renunciad a vuestros pecados Sublevaos contra ese Loco de Masyaf Denunciad sus mentiras Ok Hay que interrogarlo Sigue cerrado Hasta un lugar apartado Y golpealo Para hacerle hablar Entendido Vamos a ir Ahí discreto Rezando un poquito Para no tener que matarlo Un lugar apartado Tiene que ser Vamos Vamos que llegue rápido Un lugar apartado Por Dios La espera El sigilo ¿Se dan cuenta De que este juego Mezcla las cosas Que Percy me dan El parkour y el sigilo Uff Cómo se van a reír de mí O yo de ustedes Cuando vean que hago Todo genial Porque soy crazy Sí, sí, sí Uy ahí me gusta Te regalaste Chinchulín Ahí vamos Ahí Hola idiota Wow Lamento Hijo de su abuela Uy, 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 uy Hijo de su Bloqueamos con el otro Pero vamos a ver Me va a matar Vamos a curarnos Un poquito Esperamos Esperamos Otro poquito Listo Listo Me rindo Habla, rápido No me interesan tus juegos ¿Por qué nos has traicionado? ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios Únete a ellos Su causa es justa ¿Servís? Jamal Él me reveló sus planes Y me pidió que abriera la puerta Nos traicionaste A nosotros Tus hermanos Que te protegemos del peligro He hecho lo que creía justo Que te mato Eso me parece justo Hazlo No temo a la muerte O matar Tu suerte no está en mis manos Será Mualim Quien te juzgue Avanzando la memoria Aún no Bueno, encontramos al traidor Se te acusa De traicionar a nuestra hermandad Y abrirle las puertas Al enemigo ¿Qué respondes Ante esos cargos? No los niego Me siento orgulloso Y tan solo lamento Haber fracasado Aún puedes arrepentirte Renuncia al mal En tu corazón Lo que hay en mi corazón No es el mal Es la verdad No me arrepiento Entonces morirás Dos momentos más tristes del anime Lo has hecho bien Altair Te has ganado el derecho A llevar de nuevo una espada ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? Eso ya se verá Hay quienes sobran mal Por ignorancia o miedo Y a esos se les puede salvar Otros tienen el espíritu corrompido Y la mente emponzoñada A esos hay que destruirlos Pronto sabremos Qué clase de hombre es Jamal Entonces he superado tu prueba ¿Ahora qué? La prueba apenas empieza Es que es muy obvio Mira esta lista Hay nueve nombres Nueve personas que deben morir Esos hombres traen el mal Y la guerra Su poder y su influencia Corrompen la tierra Y evitan el fin de la cruzada Debes encontrarlos Y matarlos Así sembrarás las semillas de la paz Para tierra santa Y para ti mismo Y al mismo tiempo Podrás redimirte Me encanta que es una historia De redención Total Creo que es una oferta Muy generosa ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Así me gusta Ve a Damasco Y busca a un traficante Del mercado negro Tamir Él será el primero en caer Ok Hay que buscar un traficante Recuerda visitar la casa Un pollo Ya es una paloma Voy a enviar una paloma Para avisar de tu llegada Al Rafi Un pollo Habla con él Te será de gran ayuda Entendido jefe Adiós Lo creo Además si no te da permiso No puedes empezar la misión ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso Es perder el tiempo Es el precio que debes pagar Por tus errores No solo respondes ante mí Sino también ante toda la hermandad Está bien Bueno Recoge tu equipo y vete Oh, tengo equipo de vuelta Demuestra que aún podemos recuperarte Tengo mi hoja ¿Me van a dar mi hoja? No, ¿verdad? Van a dar mi hoja Oh, momento de carga No, sí, sí me la dan Perfecto Muy gráfico 2007 Me encanta Por Dios Los mejores juegos son de estos años Se ve como Skyrim ¿Ese guante? Díganme si no Ok, vamos corriendo Ok, tenemos espada Y tenemos ojo oculta Derecha y arriba Entendido ¿Sabes qué voy a hacer? Un pequeño corte Para buscar los banderines ahora mismo Y ya continuamos Así que nada Cortecito Y nos vemos ahora Momento que es cinemática No puedo buscar los estandartes en paz Parece que mis estudiantes No acaban de entender Cómo se empuña una espada ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Pero si soy un novato Soy un novicio Ya Ok, vamos a ver RT Postura de defensa Pocamos blanco Vamos a darle Adiós Postura de defensa Va Vamos Atacamos Atacamos Postura defensiva Vamos loco Que te ataco Ok, mencionamos start Lo entiendo Estamos, ¿no? Ya le enseñé Ok He de practicar lucho Combo de asesinato A ver Momento ¿Qué es esto? A ver Presiona X Para atacar Y de nuevo Cuando tu espada Esté en contacto Con el enemigo Ok Vamos a darle Vamos a darle A ver si lo canso A ver si lo canso A ver si lo canso A ver A ver Lo agarramos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Uf, lo hacemos pelota Lo hacemos percha Lo destrozamos Lo liquidamos Uf Bueno Tenemos un nuevo combo Al parecer Ahora sí cancelo Ya le di una buena lección Señor ¿Cómo que estoy ocupado De lo que no entendés? What the fuck Ok Ahora sí Voy a esperar salir el tutorial Y salir el tutorial Lo entiendo Ok Ahora sí me voy a tomar mi tiempo Para poder buscar los estandartes Así que nada Cortecito Y nos vemos ahora Ok Por lo que estoy viendo Tengo que esperar a estar más avanzado En la historia Para conseguir todos los estandartes Porque hay varias puertas Que están bloqueadas Así que de momento Vamos a continuar explorando Lo que viene siendo el mapa Y completar la misión principal Dentro de lo posible Veo que por ahí Hay un par de estandartes más Que me hacen picar la vista Pero es que hay varios En la parte de la zona De los asesinos Que están bloqueados Así que no los voy a agarrar De vuelta Me voy a morder los ojos Así que de momento Continuamos por acá Sé que se puede volver más adelante Así que ya me quedo tranquilo Vamos corriendo Al punto de la misión principal Y a ver con qué nos tupamos Voy con toda la velocidad del mundo Para poder completar el episodio Súper bien Ya con este asesinato Así que de momento Viajecito rápido Me parece No sé si en esta entrega Que es la primera Hay viaje rápido como tal Me imagino que se abra atalayas Y todo eso Pero no estoy 100% seguro Así que a saber Vamos por acá Ya estamos muy cerquita Vamos corriendo Me sorprende que el personaje No se canse Montar a caballo Uuuu Me acordaba que esto estaba En el 2 No en el 1 Yo vi algunos gameplay del 1 Pero no llegué a jugarlo Galope Ok Vamos a ver Uy va Podemos irse rapidísimo Me encanta No me estoy encantado Con el juego De verdad Estoy pasándomela Como un niño Hace bastante Tenía ganas de jugar Algún juego Que me haga sentir así Igual Este Miércoles que lo hace Saltamos con el caballo Galope Perfecto Vamos rapidín Vamos rapidín Uff lo que si No estoy nada acostumbrado A los joysticks Así que por ahí Me van a ver Que paro de golpe Más que nada Por falta de costumbre Guardamos Punto de control Imagino que se podrá Venir más adelante Por acá Ver con que nos encontramos Mundo abierto Por decirlo de alguna forma Y tendríamos que estar cerca De Damasco Que es el punto principal De la misión ¿No? Ok Viaje rápido al parecer O pantalla de carga Ok Preparados estamos Continuamos Ahora si Uy va Acá Credo de asesinos Hay que ir a la atalaya Uy 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 Primera Pasar inadvertido No puedo ir rápido Ok No puedo ir rápido Ahora si Los edificios con águilas Sobrevolando Son atalayas Trepa hasta lo alto Para observar la zona Vamos a ver Subimos rapidín Vamos vamos Altaír Vamos Altaír Por acá hay que cruzar Justo por este al lado No voy a saltar Ya tengo experiencia Con eso Ahora si vamos Rapidín No es que saltar No es que saltar es una mala idea Simplemente hay que escalar ahí Ahora si saltamos Saltamos dije Perfecto A ver La primera atalaya del juego ¿Eh? Que momento Segundo episodio Presiona ahí En una atalaya Para sintonizarte Con el mapa Sincronizamos Como Dios manda Que bonito Es que de verdad Esto es Un viaje de ida Es un viaje de ida Y puede ser que Parezca que estoy exagerando Pero de verdad Me encanta Todo lo que estoy viendo Una de doce Atalayas escaladas En el reino Son poquitas Usualmente las hacen creer Ahora son como Setenta O así Fuimos Salto de fe Tal 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 Sí, sí Corta todo lo que quieras Bobolón Estamos a mil y pico metros Del punto principal Usamos el mapa Uy va Hay varias atalayas ¿Eh? Uf Ya fuera de cámara Me pondré a ver cada una Pondré mi propio GPS Adiós Uy va Desmontamos Hay que luchar ¿No? Uy 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 ¡Ay no! Pero ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver Marcamos Uy va Pero ¿Estoy marcando? ¿Qué pasa? Vamos a darle ahí Cuidado Cuidado Agarramos a este tonto Lo tiramos por ahí Vamos a darle Wow Cuidado ahí Vamos 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 Estoy mal posicionado Cuidado ahí Ay no No puede ser Agarro a este tonto Vamos a ir por él Vamos a ir por él Ah es que de verdad No me deja golpearlo ahora Ahí está Perfecto Presiona Back Para ver los detalles Back es este Ok Imagino que era eso No sé Está muertísimo Perfecto Ahora si vamos corriendo Damasco A ver un momento Me indica para que lado es Damasco es para allá Acre por ahí Ok vamos por este lado entonces Vamos galopando Ya como les digo Fuera de cámara Me pondré a Utilizar todas las atalayas Y tal Es un mundo abierto Pero realmente no hay mucho para hacer Es un juego viejito Que se entienda Pero a mi Me encanta ir de punto A A punto B Así que voy a gozármelo Como un nene Cuidado que por acá Realmente no dan nada De experiencia O algo que sea importante Liquidándolos Vamos a ver Hay un campamento más Voy a desmontar Y vamos a luchar Porque a lo mejor Si que hay algo Me mezclo Y lo asesino Ah no puede ser Adiós Vamos a darles Vamos a darles A ver si lo mato una buena vez Este también Perfecto Y por acá Uy hay muchos banderines Hay muchos banderines Adiós Adiós No Hijo de su madre Me agarró Vamos a darle No Y eso Hacen cuando ataques ahora A ver Cuidado ahí Hijo de su Pero no lo puedo bloquear No 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 Es que Uf 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 Me voy a Ay no puede ser Me matan Eh 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 Corro 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 Me escondo Me escondo Hasta estar sano Me escondo Hasta estar sano Ok 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 Uf No no voy a oír No voy a oír Tranquilidad A ver Cámara posterior Uy va Tengo poca vida Ah es que no puedo Son muchos No 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 puedo No puedo No puedo Es que Otra vez Ah Vamos a ver No puede ser No puede ser Y yo queriendo asesinar Loco Ay reaparecen encima Vamos a ver por acá Que es lo que encontramos Tenemos una Uno de estos Estandartes raros Estandartes de Rey Ricardo Uf No 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 debería estar recogiéndolos Me voy Muy buenas Uf No vale la pena luchar eh No vale la pena luchar ¿Dónde está mi caballo loco? No perdí el caballo Por una tontería así Mi caballo ¿Dónde está mi caballo? Ok ahí estás Ahí estás Ahí estás Vamos rápido Vamos rápido Adiós Juan Lucha caballo No 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 quiero luchar No quiero luchar Vamos a Damasco De una buena vez Vamos 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 Ya después vendré a ver Todas las cosas que hay por acá Damasco Por esta zona Vamos Vamos corriendo Vamos corriendo Hay autotelalla Ya fuera de cámara Las veré Hay muchos estandartes 100 para ser más concreto Es un montón Vamos corriendo Vamos corriendo Estamos en perfil no visto Ya casi que ocultos No 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 Punto de control alcanzado Ok Me sirve Uf La cantidad de enemigos que hay eh No visto Continuamos moviéndonos A ver ¿Por qué camino tengo que ir? A Damasco Por acá Lo voy a meter por acá eh A ver voy a seguir el camino ¿Cuál es ese Damasco? Este de acá Bien Vamos corriendo Uff Me hace acordar cuando jugué al Far Cry 2 Que de hecho Far Cry va a volver Va a volver En cuanto terminemos con algún Assassin's Creed Damasco por acá Vamos 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 Esto es como una especie de Israel ¿No? Según parece Vamos corriendo Hay caballos sueltos por toda la zona al parecer Uff Hay varios estandartes Es que yo me voy a poner a agarrarlos Y después no los voy a encontrar cuando los busque No No los voy a agarrar ahora Los agarraré después Vamos corriendo No me ven No les intereso Hasta luego Tenga un buen día Vamos ya casi estamos Me imagino que a medida que voy agarrando atalayas O cosas de ese estilo Los enemigos se reducen ¿No? Me gustaría creer Uff Otra vez me están buscando Uff Imagino que a medida que bajan influencia O algo por el estilo Los soldados me dejarán de buscar a cada rato Vamos corriendo Vamos corriendo De momento no es conveniente luchar Ya lo vimos Me rompen la cara cuando quieren Vamos 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 Perfectísimo Perfectísimo Vamos ahí Momentito Me acomodo de vuelta la mano en el joystick Saltamos Estamos cerquita de Damasco eh Punto de control alcanzado Vamos por acá No se como hace la gente con mando Para mantener tanto tiempo La palanquita para arriba eh Por favor Yo estoy muy acostumbrado a la PC Estoy jugando con mando Más que nada porque quiero usarlo Porque lo tengo acá guardado hace 20 años Y a saber por qué Por ahí Seguimos trotando Y estamos en Damasco Perfectísimo Uff Me va a tomar un tiempo conseguir todos los estandartes eh Espero que me den algún logro o algo así A ver Que tal Uff Momento bonito eh Momento bonito Wow Se ve espectacular Para hacer el 2007 eh La belleza en lo retro Es magnífica Vamos a ver Si puedo evitar que me persigan Uy va No era la idea Chocarles Vamos vamos Que quiero dejarle una más Como que sea Se ve espectacular Para hacer también Con el juego Me encanta Por ahí Vamos rapidín Sin necesariamente ir galopando Uy Este si lo voy a salvar eh Como que donde es falso Ok Mantén para hacer un ataque fuerte Wow 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 Voy a hacer un ataque fuerte Cuidado ahí Vamos ahí Nos empujamos Ay no pude hacer para atrás Bobolón Bobolón Ahí va Uno menos Te lo agarro también A tu casa Hecho Lo salvamos Nice Momento secundario Si lo era Hasta luego Creo que no voy a salir De ella En unos cuantos días Bueno Me has hecho un favor Joven amigo De nada Créeme Que no lo olvidaré Oh Pueden ayudarme a pasar Junto a puesto de una guardia Ok Uy va Perdón Hijo Llamar la atención No es nada sensato Ya se Son como un escondito En movimiento Vamos 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 Uy va Y lo sigue sin estar Uy lo sigue sin estar Haciendo nada A ver Van para la puerta Te imagino no Tengo un derudito Vengo acá tranquilito Tengo oculto Nadie me molesta Vengo rezando Nice Pasamos Tranquilamente Venimos a limpiar Los almas Pasamos tranquilín Me encanta esto De ocultarnos A plena vista Que cosas Que cosas Lo de Assassin's Creed Vamos por acá Tranquilitos Sin molestar a nadie Nadie me ve Ya nos metimos adentro Me parece Quiero alejarme un poco más De los soldados En cuanto pase Dejo de mezclarme Ok Esto es obligatorio Al parecer No Estamos Estamos No El reino Investigaciones Completadas Ok Acá Hay que empezar A descubrir cosas Vamos a subir A la atalaya Y a partir de ahí Ya lo dejamos Por el día de hoy Que avanzamos bastante Salimos del primer pueblo Así que tenemos Varias cosas por ver Vamos ahí Subimos La atalaya Tiene que ser Esta misma de acá La primera atalaya Del pueblo Que bonito Hurto Que hurto Tafo No veo ningún hurto Vamos a ver Quiero subir a la atalaya Ahora sí que sí Ya lo dejamos acá No sé cuánto tiempo llevamos Debemos estar un buen rato ya A ver ¿Qué hora es? Es que de verdad Yo me pierdo Y me pongo Uff Otro episodio largo Pido disculpas Es que esto es un vicio Es uno parar Vamos a ver por acá Por ahí Subimos Momento Asesino Torres Asesino Torres Perfectísimo Y nos Sincronizamos Es que Estas cosas son épicas ¿Cómo no va a triunfar En 2007 Play 3 Por favor Play 3 Xbox 360 Que se entienda Gua Y ahora Tenemos Misiones secundarias Por un tubo Ok Fuera de cámaras Lo que haré Será desbloquear Todas las atalayas Y hacer varios retos Así secundarios Que me imagino Que nos darán Algún tipo de recompensa Así que nada Espero que les haya gustado Like Salud Y nos vemos Con próximos episodios De Assassin's Creed Chau 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 Gracias por ver el video.